Bueno, te quemaste, te quemaste, y porque me olvidé de avisarte que estaba un poquito caliente Es lo que tienen los primeros mates, que si no avisás, mirá que viene caliente, te podés quemar Bueno, normalmente viene caliente, es así, el primero se toma lento Bueno, vamos a reaccionar al cáncer, ¿verdad? Vamos, me quemé otra vez No Hola queridos amigos de YouTube, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción, bienvenidos a un martes de cáncer Casi te sale domingo de freestyle Hoy reaccionaremos a un 33, 3, 3 ¿Tendrá algo que ver con el truco? O viste que el 33, el 33 es un mejor de siempre El 33, nada, no creo El 33 fueron los años de Cristian Uri, ¿no? Sí, es verdad, el 33 es un número bastante especial Bueno, vamos a reaccionar a un 33 Fit Rayon, Lil Supa y Lazada Rayone, ah, qué boludo, Ray One Ray One, Ray One, yo otra vez con Ray One Ya lo escuchaste, Ray One Ya lo escuché a Ray One, bueno, a él, ¿vamos? Ray One Ya le diga Ray One ¿Qué fue? Vamos Hey, yeah Yay Esto es otro nivel ¡Uy! ¡Basico! ¡Bueno! ¡Panquichas esto! ¡Bueno! 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 ¡T gazeba el tempo! ¡Uuuh! 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 No, 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 no. Tiene ustedes saltando a la cuerda ¿Quién quiere y solo? ¿Qué diablos quieres de mí? Que tú hablas de que eres Cartel Lui Díos a Bonnie, honey Mi respeto es a quien se mantiene for real, man Y a los sinceros que no mienten al papel Muy bien, bueno, hasta acá tenemos tres artistas ya Sí, tres El segundo fue como, no sé quién de todos habrá sido Pero era como más rap, más no rap, sino más freestyle Y que tiraba así como doble tempo Y muy rápido y muy crudo Y esto sí, tipo, como que se van más al real hip hop A que no se pongan caretas A que sean reales A que las letras que tienen los otros están vacías Y que los sinceros no mienten al papel Exacto, sí, sí Me gusta Me cuesta seguir un poco con el inglés, ¿eh? Sí Estoy tratando de seguirle al ritmo Es que el tema es que te... Cambian muy rápido Sí, impresionante Y pero si no saben tanto inglés Bueno, hay que entender un poco Hay que hacerlo, ponerlo lento para entender lo que quiso decir Y al mismo tiempo meten palabras en español Entonces como, me lamento en la cabeza Entonces... ¡No! 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 Wow, que guay. Ahora comentable. ¡Bueno! No todo el público es sordo. ¡Bueno! No todo el público es sordo. Dice lo que dice. Otro nivel, otro level. ¡Qué bueno! No todo el público es sordo. Necesito una explicación de por qué se llama 33. Porque no le encontré el sentido al nombre. No, es verdad. Tengo razón, ¿no? Sí, tengo razón. No, porque muchas veces me confundo. Pero esta vez tengo razón. Tengo algo fuerte de la canción. No sé. Bueno, pero es verdad. Necesito que me comenten. Sí, está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. ¿Por qué? No, no. Yo lo que quiero comentar es que para mí una indiferencia muy grande. Ay, cuando llega Can Cerbero. Cuando llega Can Cerbero. No sé si es por el fanatismo que tenemos sobre él. Entonces estaremos un poquito cegados a eso. Sí, por serio. Puede ser que es muy bueno y bueno. Pero a ver, no somos los únicos. De Can mismo. Todos los rappers se inspiran en Can. Bueno, no todos, pero se inspiran en Can Cerbero. Todos escuchan sus canciones frente al espejo. Sí. Es que es así. Entiendo que, y sobre todo, luego de su muerte se convirtió en completamente una leyenda. Sí, pero mira como ya él era consciente de lo que era, de lo que transmitía la gente, el rap conciencia. Y que hay un montón que dicen ser aprendices y que después quieren ser apadrinados para poder llegar más lejos y todo. Y después se tiran para otro tipo de canciones y música. Y como dice el Can, no tengo ninguna de mis canciones patentadas. No tienes ninguna de mis canciones patentadas, sí. Puedes robármela si quieres. O sea, él hacía rap conciencia para abrir cabezas, abrir al mundo, abrir mentes. Por diversión. De decir lo que él tenía ganas de decirlo. Y con ese objetivo. Con ese objetivo. De abrir mentes. De abrir mentes y cachetear a la gente. Y me gusta porque, bueno, estos raperos también son rap conciencia. Entonces hablan mucho de eso, de que no real, no fake. Ajá. Muy bien el inglés. Muy bueno. Che, le salió muy bien el estribillo a Flor. Hey, comenten sobre eso también porque la verdad que anduvo muy bien. Yo ni un pedo me animaba a hacer eso. Muy bien. Muy bueno. Bueno, chicos, comenten lo que les estuve pidiendo. ¿Por qué se llama 33? Porque no tengo ni idea. Y espero que les haya gustado. Y me gusta porque siempre hay batallas. Tipo, hay como mucha pica entre los raperos y los que hacen rap conciencia. Siempre van a atacar a los que hacen rap de... Vacío. Rap vacío. Rap de billu, 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 billi, billi, cadenas y todo. Y no todo el público son sordos, dijo Cancerbero. Es buenísima esa frase. Es buenísima esa frase. Es buenísima. Bueno chicos, si les gustó, por supuesto, ponganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Porque hay gente que no está suscripta todavía al canal. No puedo creer. Y a nosotros nos ayuda un montón de verdad. Un like y su suscripción. Activen la campanita si les llegan todas las notificaciones. Estamos on fire. Recargamos energía. Nos fuimos de viaje. Nos agarró una gripe. Estamos bien. Recargamos todo. Hoy es domingo. Grabamos el día de la madre en Argentina. Día de la madre en Argentina. Así que díganle feliz día a Flor, por supuesto. Feliz día, mi amor. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Feliz día a todas las mamás. Comenten mucho. Díganle que es la mejor. Que lo es, la verdad. Así que no se pierdan nada. Aquí estamos. Estamos on fire. Estamos con mucha energía. Chicos, gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.